La segunda charla del día de hoy tiene que ver con tecnologías combinadas SIG, criptomonedas, áreas virtuales en el IPRODA. El SIG IPRODA combina datos almacenados, trabajo de campo y tecnologías, dando una salida pública a la información mediante la página web www.sigiproda.misiones.gov.ar. Estos datos unificados, verificados y certificados nos dan un caudal de información SIG IPRODA. Los datos SIG IPRODA tendrán una participación muy importante como uno de los parámetros en la generación de criptomonedas, que denominaremos IPRODA COIN. En resumen, transformaremos datos de información SIG IPRODA en activos digitales IPRODA COIN, mediante diferentes herramientas de procesos y linealidades que se requieran. En el trabajo diario del equipo SIG IPRODA, en base a vacíos tecnológicos en ciertas ramas o puntos importantes de la manera de captar la información, se ve obligado al desarrollo de herramientas de tecnologías compatibles, donde se toma la decisión de generar el área virtual alojando en la misma todo contenido de información como eje de trabajo. Los disertantes compartirán con nosotros los siguientes temas. Programación y desarrollo de sistemas de información, centralización y acceso a los datos SIG, base de datos relacionales, creación de APIs, geonod y geoserver, unión de datos SIG con nuevas tecnologías. Nuestros disertantes son Carlos Alonso, especialista en sistemas de información geográfica y actualmente se desempeña como jefe del área de SIG en el IPRODA y Germán Díaz, programador Fullstack. Les damos la bienvenida a ambos y pueden empezar. Gracias. Hola, bueno, yo soy Carlos Alonso de el IPRODA. Vamos a presentar tecnologías combinadas SIG, criptomonedas y áreas virtuales en el IPRODA. Voy a tratar un poco de abrirles la cabeza en este sentido con el tema de las criptomonedas que va a ser, digamos, el tema central de esta charla. Pero les voy a dar un repaso de cómo el SIG fue evolucionando en el IPRODA, siempre con convenio entre instituciones. El SIG generalmente en nuestra área se trata de combinar los datos de la institución y referenciarlo. En el 2017 comenzamos con la creación del área donde fui partícipe de la misma y fuimos avanzando en los trabajos y planteando siempre con los avances del GIS las tecnologías. Para mí es un método muy importante, el dato GIS, que nosotros le denominamos SIG IPRODA. Ese dato lo fuimos volcando a una plataforma IDIPRODA que fue lanzada en el 2018 y que está en funcionamiento donde las instituciones pueden, digamos, interactuar con la misma. Además, también es usada por la gente de trabajo de campo de nuestra institución. Siempre tratando con las autoridades la evolución de las tecnologías, vemos que tenemos que estar constantemente avanzando en esta situación. Por eso, uno de los parámetros para la criptomoneda, que es nuestro tema central, digamos, es tratar de combinar este modelo en un modelo de inversión de construcción de viviendas sociales de la provincia de Misiones, que proporciona liquidez y bajo riesgo en estos tiempos. Basado en una tecnología de cadena de bloques, blockchain, que es una cadena donde se transaccionan estos elementos SIG IPRODA. Le damos a esta cadena o a nuestros datos SIG un valor, pasamos de la información SIG IPRODA a un valor de un activo digital. Entonces, comenzamos a tener estos recursos que son nuevos para la institución y que yo creo que los SIG en este punto de vista tienen que estar viendo esa información y tratando de plantear sus activos digitales que son muy importantes y van a ser interesantes ver las utilidades de cada institución, digamos. En nuestro caso, las viviendas en nuestro respaldo, lo que le venía diciendo es que del SIG IPRODA se transforma a un activo digital dependiendo de procesos y herramientas, pero es muy vital también la linealidad del gobierno. Si el gobierno, o sea, tiene que acompañar. Ahora, yo anexé estas imágenes de DRON para ver nuestro respaldo. Nuestro respaldo, bueno, se demuestra, es fácil, es otro de los parámetros que yo tomo, son el SIG y PRODA, que son la base, los datos que he referenciado y el respaldo que la continua construcción de vivienda. Yo siempre digo que el Itambeguazú es nuestro pequeño Brasil, ya que lo construimos desde cero con todo el completito, digamos, el barrio. No podemos, digamos, disculpa, Felipe, que es una comparación medio... Pero bueno, nosotros estamos en esos procesos y sí, el modelo y PRODA lo que plantea es que la IPRODA, digamos, en la forma de construir, de entrega de vivienda, sigue actuando igual. La criptomoneda también va a actuar, digamos, en el mercado financiero, similar y sin problema. Lo que le va a unir a estas dos grandes, para mí son grandes utilidades, la utilidad, digamos. Aquí yo le llamo la utilidad, le llamo la utilidad a la regulación que va a tener nuestra cripto entre la cripto y la institución, digamos. Nuestra institución no va a quebrar, porque va a estar regulada por la unidad de vivienda UBI. Fuera del sistema, digamos, en el cripto, el sistema blockchain de las diferentes monedas, ya sea Ethereum, Bitcoin o EOS u otras que la gente va a tener su billetera. Ahí sí se regula por el mercado, digamos, común, digamos, de la criptomoneda. Pero en nuestra institución, si alguien quiere o tiene una moneda de cripto, nosotros le cambiamos por ese valor. El valor, por ejemplo, de una boleta de la institución y regulado por la unidad de vivienda del IPROA. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos los tres parámetros que observamos en la pantalla, que son el SIC y PROA, que ya sabemos, conocemos los datos que fuimos referenciando. La utilidad que le vamos a dar, que pueden ser bonos, boletas, varias. Y tenemos el respaldo nuestro, porque es evidente que son las construcciones de vivienda. Ahí ya planteamos nuestros tokens y PROA COIN en etapa de oferta inicial. Lanzamos una oferta inicial de venta de monedas, en la cual van a estar destinadas al gobierno. El IPROA puede comprar también usuarios públicos o privados. Y eso siempre va a estar, digamos, en la blockchain, bajo contrato inteligente. Y las transacciones van a estar respaldadas, digamos, por la institución. Eso lo planteamos, digamos, para la institución. Pero puede ser planteada en las demás instituciones, como vamos a ver más adelante. El tiempo de recaudación que se plantea, le comento que estos datos son a modo de explicación nomás, porque el proyecto seguramente se va a ajustar con la parte contable y con la parte de los recursos de la institución y ajustar bien ese modelo. Yo lo hice a manera de presentación nomás para que se entienda, tratar de entender, de darle el entendimiento de cómo funciona esto. Las etapas de venta de la oferta inicial de la moneda van a ser, por ejemplo, le puse un número, pueden ser menos meses, yo le puse un año, tres meses al gobierno, tres meses a las empresas y seis meses al público. Esa etapa de venta de moneda va a estar con cierto número, digamos, a un valor más bajo y va a tener a lo mejor un 70% más barato que pagar una boleta común si pagaba un cripto. Son planteos que se van realizando, digamos. Al vender todas las monedas, al tener 100% de la venta total, ¿a qué va a estar destinada a esta venta, digamos? Esta venta, la distribución va a ser el 75% ahí netamente a la construcción de vivienda. O sea, ese es nuestro respaldo. Y tenemos un 20% que va a ser un fondo de liquidez común en donde se va a mover la criptomoneda dentro del mercado de las cripto, digamos, financiero. Ahí es donde nosotros tenemos líquidos, esa cripto y donde podemos hacer la intercambia y tenemos nuestra utilidad que es la que le regula el mercado externo. Ahora, yo vi ayer o anteayer que salió el impuesto al cheque. Nosotros la vamos a centralizar, cosa que no nos... si se manejan dentro de nuestro bloque, nuestra cadena de bloque, los datos SIC que van a ir transaccionando, no van a tener esa cadena. Una vez que salgan y toque la utilidad o entre, esa va a ser la entrada y la salida, ahí sí, por ahí le va a agarrar cuando sea más descentralizada, ya en el mercado común mundial, digamos. Y acá lo que le armé es una demo. Ah, no, no. Este es el 20% que explica que es el fondo líquido que le da seguridad a estos sistemas tan cerrados que son. Y ahí es donde yo también le explicaba la utilidad que pueden ser boletas y diferentes temas que puedan ir planteando los contadores del instituto para el intercambio. Podemos también realizar convenios entre instituciones. Las instituciones para, digamos, tener su valor, el valor de su cripto, va a tener que igualar el 20%. Esto les sigo reiterando que es un valor arbitrario. Y este 20%, por ejemplo, si se iguala con energía de emisiones, con el gobierno que pueda dar bono, va a transaccionar dentro de esa blockchain. Se pueden unificar, digamos. También pueden ser las empresas, pueden ser empresas de alimentos, etcétera, de construcción. Podemos formar una gran gama de transacción, digamos, dentro de la parte de la biomasa, como decía Felipe, que estábamos charlando. Y bueno, o cobros, diferentes cobros. Depende de cómo cada institución vaya planteando, se puede unificar, digamos, esa criptomoneda que ya no va a ser Iproacoin, que también es un nombre ficticio. Va a ser Misiones o Misionerita, como los nombres que vayan surgiendo de estos procesos. Por último, al público, digamos, le vamos a dar una demo de la venta, Iproacoin, donde se le va a explicar bien que el inversionista, por ejemplo, va a interactuar, digamos, en los procesos de construcción. Va a estar aportando para la construcción de viviendas sociales. Va a tener respaldo de la institución, se le va a explicar con esta plantilla, más o menos, que la grafiqué, todos los procesos que yo le fui explicando, desde la venta de la moneda y a cómo se va a distribuir la moneda, las etapas y en qué etapa participa cada uno. Tengo también, cuando la moneda ya esté funcionando, supuestamente el barrio va a estar construido, por eso puse a propósito estas imágenes de drones que teníamos en el área. Trabajamos mucho con las imágenes de drones. Esto es la razón que si el barrio se construye, está destinado ya, o tenemos barrios construidos que son tokenizados, generamos ya la transacción. Yo ya la globalicé, digamos, y entre instituciones, porque son unos ejemplos, no más, de algunas utilidades, seguramente que cada institución va a tener su utilidad. Y esa va a ser la cadena donde yo le explicaba que transacciona la moneda, vos vas a poder moverte con tu billetera virtual y realizar la solicitud de boleta o lo que quieras hacer la transacción. Por fuera de esto, si querés sacar tu moneda, ya sale con la utilidad y ya pasa al mercado financiero externo. Eso por el tema de las criptomonedas. Ahora, las áreas virtuales. Las áreas virtuales, muy nuevo. Funcionan los avances del GIS que estamos planteando, las tecnologías que están combinando, surge de los directivos, plantear las áreas virtuales. Las áreas virtuales va a ser un tema para, a lo mejor, presentación del año que viene, donde planteamos uno de los puntos que queremos plantear es el GIS 3D. El GIS 3D es en base BIM, que va a ser planteada con los arquitectos de la institución. Queremos llevar a ese nivel el GIS, salir del 2D, y también que en estas áreas virtuales cuenten con todas las herramientas del trabajo de la institución sistemática y vinculación con las áreas de trabajo de campo. Y sumándole un MET o un ZUM para que el jefe esté comunicado con... La comunicación al 100%, digamos. Siempre esto va a estar relacionado al avance de las tecnologías, a tratar de combinar con las instituciones y siempre público y privado, que es uno de los estándares de la institución. Bueno, por mi parte, gracias. Ahora Germán, técnico de informática, le va a mostrar algunos de los avances de nuestra institución de tecnología. Gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todos por estar hoy, y a los que nos siguen por lo stream. Bueno, yo les voy a comentar un poco los trabajos que hacemos en el área SIC del IPRODA. Y cómo empezamos con el proceso de sistematización del área SIC, y la combinación con los datos alfanuméricos del sistema informático del IPRODA. Bueno, bien. Las fases del proceso de programación e integración continua fueron las prácticas de desarrollo de software como estaba diciendo, que las fases de proceso de programación e integración continua son las prácticas de desarrollo de software que nosotros aplicamos para poder implementar el SIC en el IPRODA y combinar los datos con el sistema informático del instituto. Bueno, las fases de definir el problema, análisis, el diseño de la solución, codificación, compilación y ejecución, verificación y pruebas. Entonces, bueno, estas fases nos ayudaron a tener un buen desarrollo a la hora de sistematizar la información geográfica. Bueno, durante la primera fase tuvimos que hacer un relevamiento, el relevamiento de cada área del instituto. que ahí nos encontramos con mucha información, información de planos de mensura, información croquis de ubicación y hasta planillas Excel con ubicación, con puntos, latitud, longitud. Y todos estos datos tuvimos que, luego, utilizando el QGIS, que nos ayudaron a tener un buen desarrollo de los datos, Y bueno, con el QGIS pudimos implementar toda esta información y pasarlos a lo que son los objetos espaciales, que luego los pasamos a las capas. Bueno, una de las capas que tenemos son una capa de puntos y una capa de polígonos. En la capa de puntos son un punto geográfico en el espacio que nos ubica la posición de, en el caso de Liproda, los barrios y las obras. En el caso de los barrios vienen a ser las viviendas y en el caso de las obras, pueden ser escuelas, nexos, comisarías, etc. Y bueno, con el QGIS nos dimos cuenta que a la hora de publicar esta información era muy difícil la forma de utilizar el QGIS como medio de mostrar estos tipos de datos a los usuarios comunes. Entonces, el planteo que se llegó fue utilizar una plataforma web para poder publicar esta información, tanto para usuarios públicos como dentro del instituto. Y en conjunto con la IDE, el Liproda, en el año 2019, implementó la plataforma Geonaut. Y bueno, cuando se implementó el Geonaut, empezamos a tener varios, nos encontramos con varios problemas. Uno de los problemas fue conectar los datos alfanuméricos con las capas que teníamos ya incluidas y luego pasarlos al Geonaut. Es decir, una vez, dentro de la base de datos del sistema informático del Liproda, donde se encuentran los datos de los adjudicatarios, los datos de las obras, teníamos que exportar estos datos, pasarlos en formato Excel o CSV, hacer una vinculación gracias al QGIS y sus procesos de vinculación. Vinculábamos estos datos, luego exportábamos en un archivo Shape y los cargábamos al portal. Esto servía como una publicación estática de los datos. Es decir, que en el momento en que se hacía la publicación, esos datos no se actualizaban a menos que se hacía el proceso de nuevo, todo de nuevo. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una conexión a la base de datos. Conectamos la base de datos, en este caso Oracle, una base de datos relacional del sistema del Liproda, y con eso pudimos actualizar los datos, los datos de las capas del QGIS, y luego, otra vez, exportarlos en un Shape y publicarlos en el Geonaut. Otra vez, era un dato estático, una vez publicado en el Geonaut, pero no, era más optimizado el proceso. Lo ideal sería combinar el Geonaut con una base de datos relacional que utilice una conexión con el QGIS. El problema que nos encontramos acá es que, en algunos casos, la compatibilidad de las bases de datos tal vez no es compatible con la versión del Geonaut que en ese momento se está utilizando, o el QGIS que se está utilizando. Las versiones no son compatibles por temas de librería y distancia de los mismos servidores, ya que el servidor del Geonaut está en un servidor en un VPS, y el Oracle está en unas máquinas que están en el IPRODA. Entonces, al encontrarnos con todos estos problemas, fuimos buscando otro tipo de soluciones. Soluciones ya más de hacer nuestras propias aplicaciones, aparte del uso que ya se le estaba dando al Geonaut. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo se utilizaría el Geonaut dentro del instituto y en conjunto con otros nodos que están dentro de la IDE. En este caso, cada área tendría a sus usuarios web, a sus usuarios subespecialistas de QGIS o de alguna otra aplicación como el ARGIS, y de esa forma publicar los datos y conectarlos. Esta es una captura de una de las capas que tenemos en nuestro portal. Esta capa es de los relevamientos que se hicieron de las visitas de los barrios del IPRODA, que van a una casa, a una vivienda, averiguan quién vive, si es un ocupante, si está el titular por algún estado de deuda o algún otro motivo judicial, y de paso toman una georreferencia con una aplicación de celular. La aplicación que se está utilizando en este momento es la aplicación Maps.me. Es una aplicación libre y tiene un costo por un uso premium, vendría a ser, pero es lo que venimos usando hasta ahora para poder tener esta base de lo que son las viviendas y los adjudicatarios. Bueno, les quiero mostrar ahora... No sé si... ¿Puedo entrar en la web? Sí. Quería mostrar la aplicación que desarrollamos para poder combinar los datos del IPRODA con... de las bases del sistema de IPRODA con nuestros datos de capas y nuestra información de georreferenciación. Y eso muestro y ya estamos. Sí. Ah, no tengo conexión. Sí. 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 Gracias. Este es el sistema del IPRO, el sistema informático web, que se desarrolló por el equipo informático. Y dentro de este sistema que ya está implementado, desarrollamos un visor, un visor de mapas, lo incorporamos y a este visor de mapas le agregamos los datos que están dentro de una base de datos y se vincula con el mismo sistema ya implementado. Es un visor que utiliza un filtro y un gestor de búsqueda. La razón por la que se hizo esto fue para mejorar la accesibilidad de la información de los datos geográficos. Porque tal vez el Geonaut sirve mucho para personas más técnicas que tengan algún conocimiento, que hacen alguna capacitación, pero para el usuario común por ahí cuesta más el acceso. Entonces este se hizo con el objetivo de reducir las necesidades, los requerimientos que debería tener el usuario a la hora de utilizar la aplicación. Entonces en este caso, una de las particularidades de este visor es que en donde te posiciones en el mapa, te va filtrando lo que estás viendo. Entonces a medida que me voy acercando, este filtro me va eliminando otros objetos espaciales y me va dejando solamente lo que estoy viendo. A medida que me voy acercando, solamente me va eliminando la cantidad hasta que llega uno solo. Este vendría a ser una obra. Esta capa es una de las capas de obras que fueron certificadas. Bueno, entonces a medida que me voy alejando y voy buscando otro, me va agregando más a medida de donde me voy posicionando. Si me posiciono en uno. Ahí se me colgó. Bueno, pero la idea sería hacer un clic y que me lleve al lugar. Este tipo de tecnología es posible a través de lo que son las APIs. La API es una tecnología que utiliza el GeoServer, que es una de las aplicaciones del GeoNode, para poder pasar los datos geográficos a la web. Utiliza un lenguaje de Javascript, pasa datos JSON directamente por la web y los gestores de mapas, las librerías de mapas, en este caso es el Mapbox. Toma esa información y transporta directamente los datos a la aplicación. Creo que no tengo, sí. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Cualquier, si alguien tiene algunas preguntas, si afuera podemos alcanzar y podemos, si tienen alguna otra pregunta. Sí, creo que podemos hacerle preguntas, si alguien tiene alguna. Yo sí tengo un par. Primero quiero saber si, porque vi que entraron al portal con usuario y contraseña. ¿Es de acceso público o no este portal? Eso estamos queriendo que sea. Esta parte, sí. La parte de obras con certificación se puede poner sin usuario. Eso se puede hacer. Es coordinar con los informáticos que nos habiliten eso. Pero sí, ya, ya. En realidad, esta parte no es necesario entrar con usuario. Sería que si conoces la URL, podés entrar. Pero, para llegar ahí sí tuve que hacer eso, pero no es necesario que tenga usuario. Está bien. Y la otra pregunta sería, dentro del instituto, ¿todas las áreas están participando para colaborar con el sistema de información geográfica? ¿Cómo es la metodología de ustedes? ¿Cuál es el proceso para actualizar la información? Y, por ahora, el proceso es un poco aislado. Pero, todas las áreas, si pedimos información, nos alcanzan. Ahora, los trabajos que se están haciendo por falta de una aplicación que está en desarrollo, que tenemos para la captura de datos de trabajo de campo, sería mucho más práctico tener una aplicación que sea del IPRODA. Porque si utilizamos, por ejemplo, la aplicación Maps.me, no es una aplicación del IPRODA, y no se le puede estar exigiendo a nadie que utilice eso para la captación de datos, para los trabajos de campo. Entonces, con una aplicación que sea del IPRODA para los empleados, eso sería algo que nos ayude a captar esa información. Y el resto de las áreas del IPRODA nos alcanzan con información, planos de mensura, el área de planificación, nos pasa un punto de donde va a estar la obra. Nosotros luego pasamos al CUJIS y armamos el objeto. Hay un trabajo en conjunto, pero estamos en nuestra isla. Está bien. Otra pregunta. Se me ocurrió en tu charla. Entonces, es una retroalimentación. Las áreas le dan la información y ustedes le vuelven a las áreas en un formato donde ellos puedan usar para su trabajo diario del área, digamos. Sí, sería el proceso vendría a ser, nosotros captamos el dato y los transformamos en los objetos espaciales. Los transformamos en el CUJIS. Nuestro compañero ahí armó lo que son la planilla, que mostré recién, y él arma los objetos espaciales en la planilla, y eso va en los expedientes luego, los expedientes de obra, para que se certifique. Ese sería el proceso de esa parte. Y luego los trabajos de campo, que nos pasa la información, me llegan a mí la información, yo los paso al CUJIS y de ahí o hacemos una vinculación, de acuerdo a que también estén los datos. Porque si los datos están, si no cargan con, por ejemplo, en el IPRO, cada adjudicatario tiene su legajo. Si no están cargados correctamente el legajo, no se puede hacer una vinculación correcta. Hay que agarrar, buscar el nombre, ver si es un ocupante, si no, y eso va a ser manual. Lo ideal sería que ya esté todo coordinado y que sea bien. Pero, sí, hasta ahí llega la coordinación que tenemos. Prometo que es la última. ¿Tienen la ubicación geográfica de todas las obras? ¿Históricas y hasta ahora? Sí, estamos en un buen porcentaje desde que empezamos. Lo que tenemos ya de por sí son los que todo lo que tiene plano de mensura ya está cargado. Todo lo que tenga un plano de mensura ya se cargó. Algunos que son muy nuevos están en proceso de dibujado en el AutoCAD y luego a eso se le va a pasar una georreferencia. Pero gracias al parcelario que nos pasó catastro, con ese pudimos avanzar muchísimo, agarrando el plano de mensura, haciendo una vinculación con el IDGIS, que vendría a ser la parcela y la manzana. Y ahí ubicamos y ya tenemos esa información. Y bueno, hay barrios que todavía no tienen mensura y que gracias a los trabajos de campo estamos viendo. Bueno, si este barrio tiene una mensura, podemos eliminar la capa, lo que tiene mensura, y dejar solamente los puntos que no tienen mensura. Entonces, nuestro equipo de trabajo de los grimesores pueden ir y hacer la mensura de ese lugar al que está faltando alguna. En esos casos así que falta, sí, todavía está en proceso. Pero la mayoría de las obras y los barrios históricos ya están cargados. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Germán. Gracias a ustedes. Sí. 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 Perdón. Perdón. ¿Hay una mala especie de bonos? Eso, ¿qué quiere decir? ¿Es como una hipoteca que alguien pone su terreno si yo compro la moneda? ¿Qué pasa si...? ¿No llegué a entender que esto sea el método? Sí. Sí. Pero... Acá están preguntando que Carlos aclare un poquito más sobre el tema de la criptomoneda. Bien, la criptomoneda se lanza, digamos, una oferta inicial, una venta de criptomonedas, en donde está dividida en porcentajes, esos porcentajes que yo puse eran ficticios. Obviamente, el gobierno va a adquirir un cierto porcentaje, puede participar. Eso se va a estipular según, digamos, los organismos que participen. Las empresas pueden participar, pueden participar la gente común. Esta criptomoneda va a estar respaldada por la construcción de viviendas, digamos. Y lo que le va a regular para que nuestra criptomoneda no pierda ese valor, va a ser el token de utilidad que se le da a esa criptomoneda, que uno de los ejemplos que yo di, por ejemplo, para ser bien básico y poder entender esto, es el valor de una boleta de un adjudicatario que está regulada por el UBI, la unidad de vivienda. Ahora, eso dentro de nuestro sistema de cripto, digamos, centralizado. Si salimos de ese sistema, nos encontramos con el mercado financiero donde sí puede fluctuar la moneda. Pero nuestro, si quieren cambiar, digamos, nuestra cripto, siempre va a tener valor regulado por el UBI. Nosotros no vamos a, la institución no quiebra. El juego de la timba está afuera, digamos. Si vos mantenés tu moneda dentro de ese ecosistema, no vas a tener riesgo, digamos. Tener todos los parámetros como para poder asegurar esas transacciones y ese valor, digamos. No sé si se respondió. El valor de las criptomonedas en sí no tiene relación con el valor de las otras criptomonedas. Es un ecosistema económico cerrado dentro del respaldo que tenga. Si cae la criptomoneda mañana, dejan de funcionar, no pasa nada. Porque el respaldo, él es el valor. En el caso de Liproda, vendría a ser la construcción y las viviendas. Y el que le da el valor final son la gente, es el usuario. Si vos ves una utilidad que te sirve, si yo puedo pagar una boleta de mi vivienda con una moneda y vos me estás vendiendo a un precio, yo te voy a comprar porque es más barato para mí. Entonces nunca va a bajar de ese valor. Siempre se va a mantener el valor de lo que se necesita, de la utilidad que tenga. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Acá están preguntando cuándo creen que va a estar activo el sistema de criptomonedas. Nosotros tenemos hace dos años ya la criptomoneda. Recién la estamos haciendo público. El tema es las linealidades políticas. Si hay linealidades para comenzar, comenzamos ayer. Está faltando esa linealidad nomás y el planteo fue hecho en el 2017 más o menos. Y ahí fuimos avanzando. Fue un planteo más general al principio con una estable coin de la provincia, digamos, que fue nuestro primer proyecto en donde incluíamos a todas las instituciones y donde se trabajaba con presupuestos futuros. Y bueno, pero eso quedó ahí y planteamos, nos referimos más a la institución ahora. Y bueno, va a depender de la linealidad del gobierno, digamos. Nosotros estábamos acá con la tecnología y la herramienta. Y después tenemos que combinar con todos los actores seguros para hacer bien este proceso, digamos. ¿Sí? Sí, lo que vendría a ser un broker, me estás preguntando. Eso es una vez que esté la ICO, sería la oferta inicial de la moneda. Eso vendría a ser, parte de lo que se recaude va a ir a eso. Va a ir a crear una plataforma por temas de seguridad. Es todo un, es complejo eso. Y se necesita un equipo de programadores, un equipo de técnicos que sea capaz de armar una plataforma segura y que no tenga fallas. Porque va a ser, en ese caso sería centralizado la moneda. En ese caso la moneda estaría resguardada en esa plataforma, la que te resguarda la moneda. Igual, la moneda la podés tener vos en tu celular, en una billetera virtual. Pero si la querés tener resguardada en alguna plataforma, sí. Ese es el planteo que tenemos nosotros del IPRODA. Que es fijarlo a ese valor y a ese valor vos podés ir y, de acuerdo a la utilidad, por ejemplo, pagar la boleta, ese valor va a ir aumentando de acuerdo al UBI. Entonces ese ya es un respaldo que tiene a la hora de la utilidad que se le da. Que es, bueno, el ejemplo que dimos fue el pago de boleta. Que puede tener muchas otras utilidades. Sería una coordinación. Lo ideal sería que sea de la provincia. Que se pueda pagar todo tipo de servicios. Sí, lo ideal sería eso. ¿Y el pago de boleta también? Sí, sí. Bueno, las tecnologías que estamos viendo nosotros, por ejemplo, una de ellas son la criptomoneda Ethereum, que te permite crear un token dentro de su red. Tiene la desventaja de que hay un costo por transacción. Ese costo por transacción es alto para el usuario común. Entonces, por eso hay que tener una buena base de datos que te administre esa moneda. Igual, el usuario común no va a estar viendo en ese tema. Pero la infraestructura informática para que te administre todo, si es de la provincia, tiene que ser de la provincia. Un broker de la provincia. Germán, tengo una pregunta que nos están haciendo en forma virtual, que dice, ¿sobre qué red Blockchain estará montado el token? Y bueno, como estaba mencionando, estuvimos viendo dos opciones. Una de las opciones es la red Ethereum y la otra es la ELEOS. En el caso del Ethereum, estamos viendo por los tokens ERC20, que es un estándar de token que, una vez creado el contrato inteligente, puede ser emitido en la red y utilizar los otros tokens que funcionan dentro de esa misma red, que utilizan el protocolo ERC20. Por eso fue el planteo del Ethereum. El problema con el Ethereum es el costo de transacción. El costo de transacción utiliza lo que se llama gas. Cada vez que haces un movimiento, tenés que pagar un poquito de gas. Y ese gas se paga con Ethereum. Y para transacciones pequeñas no es muy práctico eso. Si tenés una billetera y tenés tu token dentro de la billetera, si querés hacer un movimiento, te consume un poquito del Ethereum que tenés. Si no tenés Ethereum, no podés hacer el movimiento. En ese caso, por eso no es práctico usar de esa forma ese token de Ethereum. Mientras que el token EOS utiliza otro sistema. Otro sistema de cobranza, vamos a llamarle por transacción. Que es algo que se llama un stake. Sería que pones un poquito de tu moneda, de un EOS, y te hace un resguardo de lo que son las máquinas que hacen el proceso del contrato inteligente. Bueno, eso no tiene costo. Una vez que pones eso ahí, ya te queda. El planteamiento es que el instituto, el organismo que lanza la moneda, tenga un resguardo para los usuarios que van a utilizar y los movimientos que va a haber dentro de la cadena. Entonces eso no tiene costo de transacción. Eso es lo bueno de la EOS. Los problemas es que es muy nueva la EOS, todavía no hay mucha documentación, no hay un estándar. Y para un proyecto grande, tal vez se necesite mucho estudio, el EOS. Mientras que el Ethereum es algo que ya está más estandarizado, ya la mayoría de monedas de tokens en el mundo utiliza el ERC20. Entonces está entre esas dos. Bueno, muchísimas gracias Germán. Y Carlos, me parece que hay otras preguntas, pero lo vamos a poder hacer al final para el respeto a la charla que viene siguiente. Y ya vamos a tener un break, así van a tener oportunidad de hablar con Germán y con Carlitos. Muchísimas gracias.